Muy buenas a todos señoritos y señoritas, hoy empiezo un intro diferente para este 2000... Este va a ser el intro que voy a tener en 2015, el de señoritos y señoritas, va a quedar así. Sí, 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 porque bueno, ninguno de mis suscriptores, o creo que ninguno se caso, bueno sí, incidentes, creo que sí. Pero no... ¿Alguien de mis para llamarle señores? Bueno, yo siempre digo señoras y señoras, pero queda más gentil señoritos. La verdad es que sí. Bueno, y ahora hoy os presento, encantaos, os presento el mapa ciudad fantasma, o ciudad fantasmal, o creado por el ojete del culo, digo, ello del culo. No, 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 fuera, fuera, bueno, lo primero que hay que hacer, según acabo de ver la estrategia de los, de los, de la gente, Es, matar a estos. Y matar a estos, consta de... Joder, y me ataca siempre, coño, que pesado. Madre mía. Eh, relax, huevón. Coño, madre que te parió. Joder puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Deberían sacar un loot 3, un día grabo un loot 2, si queréis, eh. No, joder, cuánta vida me quitaron, eh. Espera, lo ha, nada. No pasa nada, vamos a matar primero. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir por pasos. Vamos a ir por parte, como decía, ya que es el estribador. Eh, relájate. A esto lo que hay que hacer es dejar pulsado el botón de, de tal, de, de tiqui, 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 de, de tal. Este lo creo yo, ojete del culo, eh, chaval. El nombre del usuario me parte de risa, pero bueno. Es como Tomatito el Marín. Tomatito el Marín, lol. Es que los nombres de la gente son descojonantes, en serio. Bueno, el mío no es muy allá, pero, coño, al menos es más serio, coño. El mío, a ver, el mío es muy allá porque tiene una historia un poco contundente. Ente, ente, ente maligno. A ver, malditos bichos. Aparta del medio. Puta, puta, puta. Oh, desde abajo. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, rápido. Aquí hay, aquí hay unos bichos, pero los estuve probando un poco. Estos son los primeros mapas que pruebo antes porque me conozco a Yed el culo como, como si lo pariera. Al cabronazo. Y, y es troll. Y es un mapper troll, sí. Y, y la verdad es que no me engañé. Pero, ¿qué coño? Si bajan. Si bajan. ¡Ah! No, y vienen hasta afuera. Madre mía. Fuera, 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 fuera. Madre. ¡Iros! ¡Iros! ¡Anda! ¡Fallico! ¡Vamos! No, a ver, este mapa está muy bien. Aparte que tiene el título en español. Ciudad Fantasmal. O sea... Por fin puedo poner un título sin... ¡Harm to the Forte in the Farthest Motherfarer! O mierdas así, ¿sabes? ¡No me toques, puta! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Hay una puerta! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Pera, espera, espera! ¡Mierda! ¡No te quemes! ¿Dónde está? ¡Arde, arde, arde! ¡No me quemes, puta! Vale, ya no me quemo porque tiene vida aquí. ¡Wow! Estoy a un fire, ¿oí? Bueno. Lo que necesitamos ahora, ¿sabéis qué es? Caballeros. Necesitamos... ¿Abrete? O sea, no. Bueno, necesitamos abrir eso también, claro. Y aquí, las balas esas. Vale, fuera. Vale. Vamos fuera. Y aquí está la verde. Mi mapa, la verde. Mi mapa, la verde. Fuera, fuera. Esta es más lenta, pero es más letal. Pero nada, fuera. Toda fuera. Y ya está, ya está. Esto, hoy me salió mejor mapa, ¿eh? Hoy vengo en modo ultra pro, motherfucker, is madness. Como dice Skull Boy. Uy, que se está yendo la luz. Como se me vaya la luz ahora, me revienta el ojete. No, el sábado se fue dos veces. Estaba en la peluquería. ¿Cómo sabéis? Yo corto el pelo. Claramente. No, no. Voy a dejarme el pelo largo y me cago en Dios, Rastafari. No. Estaba cortándome el pelo. Vamos con esto. Y cuando estaba cortándome el pelo, pues... Venga, hombre. Bueno, caray. ¡Bueno, hombre! Lo que me faltaba ahora. Madre mía. Madre mía. No, lo que me faltaba... O sea, estaba cortándome el pelo. Como siempre, ¿no? ¡Dios mío! ¡Oh! Pero... Por el amor... Por el amor de Dios... ¿Cómo puede... Madre mía. ¿Cómo puede tener tanto poder? Un arma... Un arma... Un arma... De nada. Y aparte que... Reventó... ¡Tú, Dios! ¡Quémate! ¡Oh! A ver, a ver. Un poquito por abajo. ¡Cómo que hay ni... ¡Madre mía! ¿Cómo que necesito una llave? ¡Ándale! ¡Ah! ¡Comete el pan! ¡Eh! ¡Cómeme los huevos! Eso es lo que vas a comer. ¡Comerme las pelotas! Vamos a... ¿Cómo que... ¿Cómo que necesito una llave? En serio, tío. ¿Puedo apagar la luz? ¿Eh? ¡Apago la luz! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Se volvieron a restaurar! ¡Oh! Eso mola. Eso mola, mola. Loli, no tibé nada de ítems. Respawn. Mariconas, ¿eh? Porque si no, saldría aquí otro... Mierda de este. XDXD. ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estoy mareado? ¡Ay, dale, lo! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y tú te matas así? Ya, rapid... Rapid, creo. Vale. Estuve jugándolo un poco antes. Diréis, ¿por qué? No es una edición random. Lo es. Lo es. Lo sé. Lo es. Pero, como yo soy especial... Y lo le paramos así y se va a quemar. Mirad. Mira como se quema, ¿eh? Ahora, este... ¡Que te follen! ¡Puta! ¡Madre mía! Me dejan la vida hermosa. ¡Ah, pero... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Guardamos? Gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos atacar con esta. ¡No! ¡Joder, tío! ¡En serio! ¡Qué puta mierda! ¡Joder, a parar! ¡Joder! Que me faltaba ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡No! A ver, a ver. Necesito... Esto. Y tanto que lo he necesitado el Sprite. El 7. No. El 7. El Sprite. Sí. A ver ¡No, joder! A ver, no tengo los A ver, vamos Estas me quitan mucha vida, estas mierdas Vale, vale, vale ¿Pero quieres apartar del medio? Ay, me gusta, vete para afuera No toques los cojones ya Vale ¡Se va para afuera! ¡Se va para afuera! ¿Dónde te vas? ¡Manuel! ¿Qué se pone ya? ¿Puedo tirar esto? Ah, estaría muy bien que pudieras tirarlos Bueno, pero da igual, ya sería pedir demasiado realismo Un jugo de los años 90 Vamos a ver Madre mía ¿Qué pone ahí? One egg monster Uh, el ojo simple gana No hay lugar para ir ¡Pli plopli ploplu! ¡Pli plopli ploplu! ¡Pli plopli ploplu! O algo así dice, yo que sé No lo escuché Que le follen Que le foquen ¡Woooh! ¡Dios mío! Venga, venga aquí Venga aquí Vamos a practicar Vamos a practicar Venga Uno, dos Uno, dos Perfecto Ahora otro más Uno, dos Uno, dos Pues el juego El juego, sí El what Lool ¡Te acabo de trolear! ¡Ja, ja! Ven Eh, tú Antonio Ven aquí Vamos Gracias Adiós Adiós Queda de Scruo Tu puta madre Maricón ¡Cruido Scruo! Madre mía ¡Ay, miro que! ¡Ay, miro que! ¡Cruido Scruo! ¡Cruido Scruo! ¡Cruido Scruo! Aquí he ido De mi misma índole Que son ¡Pero! ¡Pero vamos! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo puede ser posible Que me quitaran tanto HP? Cabrones Hijos de puta ¡Hala, coño! ¡Cruido Scruo! ¡Cruido Scruo! ¡Cruido Scruo! ¡Cruido Scruo! Voy a matarlo, sí Después usar el El botiquín ¡Calla, Derox! Es tu puta madre ¡Maricón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Homosexual! ¡No cuido! ¡Tío! ¡Eres un racista Machista Homosexual! Es claro ¿Cómo? 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 Una mierda de rata ¡Coño! ¡Maricón! 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 ¡Wow! ¡Mira quien está allá arriba! ¡Eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Coño! ¡Qué pesado! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! Tengo que notarlos pero no se dejan ¿Esto puedo? Puedo, puedo Sí, pero no Sí, pero no ¡Wow! ¡Rápido, Derox! ¡Modos de poder! ¡Los de poder! ¡Y los poder! ¡Los de poder! ¡Eeeh! ¡Maricón! ¡Que te follen! Es normal, macho. A ver, ven aquí. Vale, muy bien. No, cuando me enfado soy criminal, eh. Soy peor que un terrorista de Al Qaeda. Un poco más. Eh. Bueno, esos sí que son terroristas. Brutux Marana. Brunatex. Brunatex Marané. Los, 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 los. ¡No! ¡No! ¡Pero vamos! ¡Madre mía! ¡Qué paciencia con este juego, tío! ¡Qué puta paciencia, tío! ¡Venga! ¡Madre mía! Es que de una paciencia con este juego, tío. Yo... Es que juego una vez cada mes. O una vez cada seis meses. Es que no... No es normal. O sea, es normal que controle mal, claramente. Tengo falta de práctica. ¡Brutux Cru! A ver. Ven aquí, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! Ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Mariconas! ¡Ven aquí! ¡Levántate! ¡Ataca como hombre! En serio No le hacen daño a un cultista Le hace daño a una puta rata Ahí están los seguidores de Minecraft Los... Ala Ratita bonita Mima Ahora sí Ahora sí Hombre Ahora sí Ahora esto ya es otra cosa Joder Agáchate Ahora sí tengo que estar agachado Durante unos breves instantes Y yo mientras voy a dar vueltas Y contaros cosas Pues que estoy muy contento del canal Últimamente De verdad Gracias a todos este año 2014 Me habéis hecho el año Y traemos un poco más de blood Que es lo importante Que es lo que queréis para el canal No Maraná Vete a tomar por el culo Maraná No quiero volver a pasar esa mierda Estuve teniendo malas experiencias en la recámara Y que venga el otro Venga ven 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 Joder Pero cómo puede quitar tanta vida Un golpe de mierda Bueno no tengo armadura ni nada Pero bueno Ven aquí Quiero que me quite tanta vida Tío No Ven ven aquí Y ahora el otro A ver Genial 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 eh O sea Madre mía Tío Ahora Hay que ir a saco Madre mía Esto es como las mujeres Hay que ir a saco Hay que ir a saco Tío Si no Si no las mujeres pasan Tío Joder Joder Madre mía A ver Un momento Un momento Un momento Un momento Dios mío Tío Madre mía Madre mía Venga venid aquí Venid aquí Están voladoras Están muy voladoras Últimamente Me va a dar volar Ya volo yo Ya vuelo yo Ya volo LOL Ya volo Ya volo Manolo Manolo el del huevo Manolo el del huevo A la Madrid A la Madrid Si viento alto Se acaba de conectar LOL Si viento del medio Venid aquí Venid a por mí Si queréis Venga Tres a por mí Tres Gargolas a por mí Venga Venga Que no me llamen Me cago en la puta Pero estoy grabando Vale 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 Vamos 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 Uy 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 Madre mía No puede ser Tío Es que no puede ser Es que no puede No puede ser No puede ser Y tú de dónde sales Y tú de dónde sales Coño Joder con los teleport de este juego Macho No se notan Es difícil Pero mola O sea Me mola que sea difícil Es como yo para las mujeres Siempre escojo la Que son más difíciles de camelar Coño Porque una que es fácil No mola Tío O sea No tiene Tal Sabes que esa tía No te va Cuanto más difícil sea Sabes que esa tía Va a ser más fiel a ti Porque te quiere conocer más Amigo Ah Que no sabíais eso Pero es una fácil Esa solo quiere un polvo Y ya está Te lo abandona Ey Relájate Relájate Coño Relájate Te voy a disparar hasta que te relajes Te voy a disparar hasta que te relajes Esto es como hermano mayor Relájate Bueno Vámonos Viene ahí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Yo no quiero No quiero Oh Dios Yo no se vuelve a respawnear Dios mío Dios mío Ala Ya te dije Te vas a calmar Te vas a calmar Y te calmaste Es que lo sabía yo Maraná Pero Qué mierda Son los terroristas Madre mía Madre mía Bueno Vosotros venid aquí Vosotros venid aquí Que tengo 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 polla para todos Vamos No 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 Me cago en vuestra puta madre A ver Tengo que A ver si me suelta alguno una vida Eh Tú relájate Tú relájate Que te veo nervioso Te voy a hacer un vídeo Troleándote Cabrón Como le Como al máquina Mánchate de sangre Mánchate de sangre Sangre Entrañas Muerte Visteras Joder Hay dos Eh No 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 Cuatro 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 Bueno Eh Madre mía Ala Olvídalo Ya murió Quédala otra Quédala otra Vale 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 Mateo 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 Madre mía Es difícil Mateo 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 No puede ser Tío No puede ser Tío Es que no puede ser Es increíble Esto A ver Cago en todo, tío Esto es imposible Es que esto es imposible, tío A tomar por el culo Cojones No tenéis hasta los huevos No Que me jodas, no, hombre, ya Joder Coño, que pesadez de enemigos, eh Bueno, vamos a detonar Aquí dentro, como quiero que iré la cosa ¡Eh! ¿Qué coño, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? A ver A ver, tío Que te follen ¡Eh! Joder, tío Es que ya es muy exagerado este juego, eh De dificultad Vale, vale, vale Que me tienes hasta los huevos Joder, puta Joder, que difícil es este mapa, tío ¡Claro! Es que yo no vi ningún vídeo, tío No quiero ver vídeos Y no pierde la gracia esta sección Que son las ediciones random Lo rejugué O sea, lo jugué hasta la parte de que no... Que pillaba la llave esta Y aún así miráis Ya lo que me costó Veinte minutos Veinte putos minutos, tío Veinte putos minutos Bueno, tengo una llave No, tengo dos Tengo dos llaves ¿Y ahora qué? Tengo dos balas De estas Tengo las balas Fatal, eh Fatal, horrible Horripilus Horripilus madness Madofoca Bueno Tengo aquí esto Bueno, vamos a ir a buscar llaves A ver lo que hay que hacer Vamos a ir por aquí No había Pero que Como estoy fijando del blood A ver, espera ¿Qué hay aquí? Ah, vale ¿Y ahora? Arriba No, no, da igual Ya no puedo subir Vale, nada Entonces por aquí no es Lo que tenemos que ir a buscar Es una De aquellas Interesantes Puertas Esto por ejemplo Por ejemplo, esta No, pero esta no es Pues aquí sí que busco Esta Pues creo que es esta A ver aquí Mira, parece de Harry Potter Tío, mira Fíjate Es de Harry Joder, ¿qué pasa? Dios mío A ver Muere, muere Otro quemado Otro quemado Estoy matando a todos Bueno, este ya no Este ya lo pillo Con esto Uy Hay un escrito allí Hay un escrito allí Hay que leerlo Hay que leerlo ¿Qué pone? Es Lot Es Lot Lo que dice Caleb El mapa es bastante Complicadillo y aguerrido Pero para el miércoles Este que viene Estamos acabando el año Pues coño Para despedir el año Pero 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 Quiero hijo de puta Quiero checks Lo que me faltaba Si señor Lo que me faltaba Oh Munición Oh mira What the fuck Llaves Manos Llaves No, no, no Cabrón El otro se fue para atrás A campearme No es campear Es juego en táctico Vete a comerme los huevos Oh Dios Cambia 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 No Esta 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 no Esta 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 Quémate 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 Es batalla épica Yo y la gárgola Quémate Ahora Ahora hombre Madre mía Madre mía Con la vida Madre mía Con la vida Tú Apártate del medio Apártate del medio Otra vez Otra vez No Joder tío No 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 puede ser Tío No puede ser No puede ser Posible No Ahora no puede ser Un cancerbero De ser De mierda Un Cerberus O su puta madre En bikini Yo que sé Tío Que pasa Que pasa Que pasa A ver Que se abrió Espera Deja mirar Aquel sitio Que mal rollo Mira por aquí La ciudad Me la estoy aprendiendo Ya Hombre 27 minutos De gameplay Al no saber Del juego Es Oh Una parca Normal Normal Que pierda Normal Si es que es normal Coño Si es que es normal Oh Mira Esta arma Mola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calla Palex Calla Oh Mira 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 Vale Vale Sal para afuera Sal para afuera Es donde te puedo ¿Qué coño? A ver Ahí Perfecto Perfecto Manamanau Vale Bueno Verán alguna llave ¿Me darán alguna llave Por derrotar a la parca? Estaría bien Sí Sí No 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 Corre 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 ¿Y por qué habla una mano? Dice Aquari to flow Aquari to flow O algo así O tu madre es puta O yo qué sé Manuel Se acaba de conectar a Manuel Otra vez Hay más Qué asquerosas ¿Eh? Oh 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 Dios Caleb cada vez está más fuerte ¿O lo noto yo? Oh Ah Eran tres traseros No 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 era Sí Vale Dos Dos vaginas Y un trasero de mujer Ok Muy bien Es muy interesante Es una obra Artística del barroco ¿Qué coño pasa? ¡Madre mía! ¡Eh! Muy bien Coño Muy bien Os lo debéis pasar de un grande Hijos de puta Madre que os parió Preferen Sex Prefiero a los insectos Imagínate Caleb Prefiero a los insectos Prefiero a los bichos Antes que a estos enemigos ¿Y quién no? Son una puta basura ¡Oh! Cae ahí Cae ahí ¡Metralladora pa' todos! ¡Krudux Maraná! Vale Bueno Ahora vamos a guardar Y tengo una 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 ¿Cómo se puede decir? ¿No? Sí Un apartado Sin usar Y era donde explotáramos Aquel Había un sitio Que explotáramos Y cuando lo explotáramos Pues Pues eso Lo explotamos Y dentro de ese explotamiento Explotamiento Vale Ya me acordé Ya me acordé Estaba por aquí En ese explotamiento había una llave Y la llave esa Debería tenerla allá Por supuesto A ver ¿Pulsas o qué? ¡Wow! ¡Va pa' arriba! ¡Va pa' arriba! ¡Coño! ¡Va pa' arriba! ¡Sube! ¡Hombre! ¡Joder tío! Esto es Increíble ¿Eh? Increíble Ismazi Manonue Bueno Tenemos que buscar el siguiente punto De combate Prácticamente sería un secreto Eso Por así decirlo ¿Por qué me acordé? Si no No sería nada Habría ni vergüenza Hombre Bueno Aquí está esto ¡Ah! ¡Bote! ¡Madre mía! Bote Bote a pronto Es un buen mapa ¿Eh? Es un buen mapa Hace unas escaleras Hace unas escaleras ¡Wow! ¡No! ¡No! Odio esos bichos feos Bueno No son bichos feos Son manos Pero son feas Asquerosas Manos Vajilleras ¿Qué os jodan? Mariconas ¿Qué es tu flow? ¿Qué es tu flow? Te voy a dar yo ¿Qué es tu flow? No, 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 no Pero ¿Qué mierda es esto, tío? Abre Abre, abre, abre Es que No es sano esto, ¿eh? No es sano No es sano blue No, me mata Me mata No me mata Pero casi Casi, casi, casi Joder La poca munición que me queda La poca munición que me queda ¡Ay, Dios! ¡No! Déjame guardar Madre mía Voy a guardar con 5 de HP Que te follen Aguari tu flow Aguari tu flow ¡Oh! ¡La ha salido! ¡Uh! ¡Lo hemos acabado! ¡Bravo! Mapa épico Para este miércoles Más que épico Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Y bueno Lo he pasado muy bien Aunque me enfadé un poquillo Pero Estuvo bien Estuvo bien Es un mapa de 4 calaveras Creo Así que bueno Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós a todos Matías Si ya que es un mapa en español Puedes hacerle tu edición Así que bueno Ahí lo dejo Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Vegeta! 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 Eres el mejor youtuber ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! No es un chico muy normal Pero se esfuerza para hacernos disfrutar Come mucho vegetal Y se llama ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! Eres el mejor youtuber ¡Eh! ¡Vegeta!